hola amigos como estan les habla luis medina tv multimedia 100% colombiana hoy les traigo un nuevo video tutorial para todas aquellas personas que estamos muy pendientes de lo que esta sucediendo en estos momentos en el internet y hoy les voy a traer una herramienta muy buena para aquellos que no tenemos office y que lo necesitamos para hacer un trabajo urgentemente ok office 2014 online oh online si esta herramienta salió hace tiempo pero se las quería compartir ahora ya que la estaba como probando y así sucesivamente no me funcionó perfectamente ok entonces que es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente voy a minimizar aquí ya después de haber copiado el enlace me voy a dirigir a mi navegador favorito que es mozilla firefox bueno aqui esta y vamos a copiar el enlace pegar y damos enter ok aqui nos aparecerá esto vamos a observar la ventana esta word esta powerpoint y esta excel la mas importante que uno utiliza este casi a diario semanalmente cualquier trabajo de la universidad del colegio de la preparatoria donde ustedes asistan ok ok bueno lo primero que tengo que hacer es yo voy a probar word online aqui esta y lo siguiente que voy a hacer es ingresar mi correo como todo tenemos un correo home mail si señores yo lo voy a ingresar con una mano ya que tengo la otra ocupada con el micrófono ok aqui esta ahora ingresamos la contraseña ok aqui esta como vamos a observar tenemos un nuevo documento en blanco examinar plantillas y documentos recientes ok un nuevo documento en blanco aqui esta ok aqui tenemos un nuevo documento va a estar un poco lento cargando la pagina ya que tengo abierto un programa que consume un poco de recursos ok ustedes saben canta su estudio bueno aqui vamos a probar aqui tenemos lo que es en inicio tenemos lo que es las fuentes aqui arial el numero que puede ser 12 aqui se caemos en negrilla aqui es cursiva y subrayada ok bueno aqui tenemos si la queremos centrada o si la queremos completamente para justificar ok bueno aqui tenemos los estilos y mucho mas bueno ustedes van a usar Word ya saben como lo van a usar a su estilo ok amigos este yo lo que quiero hacer ahora es irme aqui y ver que otro vamos a abrir Excel ok abrimos Excel y nuevo documento como vamos a observar aqui esta se esta abriendo un libro nuevo para crear lo que es un nuevo documento ok como vamos a observar asi de sencillo y como no lo voy a utilizar lo voy a cerrar ya Excel es un poco mas complicadito ya tenemos que tener un conocimiento básico para usarlo ok bueno aqui vamos a escribir un texto ok hola como estas hola como estas muy bien y tu ah si excelente como te ha ido no aquí creando un video tutorial ah bueno entonces te dejo para que sigas ok gracias excelente bueno como vamos a observar escribe muy bien rápido complicaciones para escribir las palabras entonces amigos esto fue todo como vamos a observar office online aqui podemos observar tenemos powerpoint esta abriendo y abrimos nuevo documento aqui esta como vamos a observar aqui estamos aqui estamos aqui estamos como vamos a observar aqui esta office 2010 2014 o el ultimo ok entonces amigos esto fue todo espero que les haya funcionado y comenten like hacia arriba y suscribanse a mi canal y espero que les haya funcionado nuevos video tutoriales y como les decía si quieren cantar su estudio 8 aprender a grabar video tutoriales solo comenten y yo les voy a hacer un cursillo en una lista de reproducciones para que ustedes aprendan ok que les voy a hacer un cursillo y que les voy a hacer un cursillo